Y pues para la región, Carlos Ernesto, la cosa se pone muy buena, se pone interesante. Arranca ya mañana la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y Venados de Mazatlán, pues de los sinaloenses, es de los que debuta el día de mañana, visitan a Charros de Jalisco. Ya el camión partió por la mañana, el autobús que traslada al equipo de los Venados de Mazatlán rumbo a Tierra Jaliciense para enfrentarse al equipo de los Charros. Era el rival, que desde que se sufrió esta modificación, desde que ingresó Charros, no sé si lo recuerdas, sabéis ahí, pues las inauguraciones eran Mazatlán-Culiacán, pero ahora al ingresar Charros, el equipo más próximo es Mazatlán, entonces ahí se hace una modificación. Después fue el tema de la serie de campeonato, habría la inauguración y una serie de cosas que ha intentado la Liga para ser más atractivo. Yo me sigo quedando con la Tomateros Venados como serie inaugural, pero mañana les toca en el Estadio Panamericano enfrentar al equipo de Jalisco, será el primer juego de la temporada para Mazatlán y el domingo, el domingo que por cierto, Carlitos, vamos a tener la inauguración a través de TVP, aquí en Mazatlán, la inauguración, la ceremonia de inauguración la vamos a estar transmitiendo, Carlos Rendón y un servidor ahí vamos a estar y el domingo se estará jugando aquí en Mazatlán. Nada más al paréntesis, Carlitos, antes de ir contigo, Carlitos, nada más si me permites, también en Culiacán tenemos la ceremonia de inauguración, ahí sí les gano, porque tengo Ernesto Redondo y tendré a Marisol Dovala, creo que mi line-up está un poquito más completo que el de ustedes, pero recordarle a la gente que en Mazatlán tendremos, en Obregón tendremos y también en Culiacán. Carlos, ahora hacia adelante. Señor Aispuro, yo tengo un as bajo la manga. A ver. Ahí andarán las tocallas. No, pues no. Ahí andarán las tocallas. Así que usted no se esperaba ese cuarto y quinto VAT, ¿eh? Perfecto. No se lo esperaba. Jaque mate, jaque mate. Excelente. No, no, pero sí, sí, es algo, es algo que ya... Dice el productor que vaya VAT. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Es algo... No sé quién les conoce. Es algo que se esperaba, ¿no, muchachos? Es algo que se esperaba después del ayuno beisbolístico. A ver, ¿se viene lo mejor? Para mí, mi parte favorita del año, Avisaí. No, sin duda alguna. Creo que también. Y pues ya arranca, arranca mañana con esta serie inaugural. Venados de Mazatlán visitando al conjunto de los charros de Jalisco. Le fue bien a Venados en pretemporada, ¿eh? Exactamente. Le fue bien a Venados. Ayer cerraron ya la temporada, la pretemporada con su tradicional Mils, el equipo de Mazatlán, para hoy en la mañana trasladarse a Jalisco, ¿no? Ayer fue la tradicional Mils. Estuvieron presentes, pues, todos los jugadores, coach, manager, directivos allá en la misa, acá en el puerto de Mazatlán, donde oraron y pidieron a Dios por una buena temporada. Y el tema de las lesiones también es importante. Y en el tema de tomateros de Culiacán hoy tuvieron su tradicional Mils. También ya mañana no tienen partido, pero el sábado van a debutar visitando a los algodoneros de Guasave, allá en el Francisco Carranza Limón. Y el domingo, como ya lo decía Carlos, reiterarles la invitación para que nos acompañen en un programa previo y lo que será la ceremonia de inauguración a través de la señal de TVP. Una de las últimas figuras que quedan de los campeonatos de tomateros de Culiacán es sin duda alguna Sebastián Elizalde. Vamos a escucharlo junto a Emanuel Ávila, peloteros de tomateros que hablan, previo al arranque de campaña. Acá le he vuelto a la página, hoy empieza un nuevo año, como dice nuestro manager Amésaga, buscar el campeonato, no buscar a playo, buscar un campeonato porque este equipo, Culiacán, siempre se ha caracterizado por siempre buscar campeonatos. Entonces así va a ser, si Dios quiere. Me siento muy contento, muy agradecido con la organización, darme otra oportunidad de poder estar aquí. Venimos a sacarnos la espinita del mal sabor que tuvimos el año pasado, pero este año venimos ya a ver, digamos que ya pensó en los detallitos que nos faltaron, de lo que se falló. Hemos estado trabajando hasta ahorita, vamos muy bien. Y pues estamos ansiosos simplemente para iniciar el día sábado. Pues ahí están dos peloteros importantes de tomateros. Hay que recordar que Emanuel Ávila se va a la selección nacional, al Panamericano, pero Sebastián Elizalde, ahí estará el asterisco en el tema de Elizalde. No una mala temporada junto a tomateros, pero qué playoff vivió Sebastián Elizalde como refuerzo de varios equipos la campaña anterior. Tomateros tiene la vara alta en el sentido de mejorar lo que hizo. Fue último lugar la campaña anterior. Sí, yo creo que el que tiene la vara más alta ahorita, Bizaid, es el conjunto de los cañeros, porque es el actual campeón, porque se le ha metido dinero al equipo, porque la afición me parece que está ilusionada, Ernesto. Está metidísima la gente. No hay boletos ya, no hay boletos ya para el Emilio Ibarra Almada, y me parece que es el equipo que tiene la vara más alta de toda la Liga Mexicana del Pacífico. Definitivamente sí, veremos a los cañeros, los subcampeones algodoneros. Sí, Ernesto. Nuevo manager. De acuerdo. No tienen alba de la temporada anterior. Buen dato, buen dato es, Ernesto, tiene razón, es otro manager, el que estará con Guasave. ¡Suscríbete al canal!